mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcino mito número 26 el reto de eris canta o musa la historia de la terrible diosa de la discordia eris su nacimiento es un poco extraño y controvertido sin embargo la mayoría coinciden afirmar era hija de la noche también se le considera como madre de algunas cosas bastante complicadas y bastante negativas que va a dejar muy en claro la forma como los dioses representaban la discordia pero también la manera como los griegos veían el tema de la discordia para los seres humanos y todo lo que de una u otra forma la discordia engendra en la humanidad por eso se decía que eris fue madre de ponos la pena el ete el olvido también de limos que era el hambre el del dolor que se llamaba algo también de las minas que eran las disputas y así de una serie de cosas terribles por esa razón pues los dioses tenían como un poquito de 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 vamos a decir como cierto respeto pues y preferían dejarla dejarla un tanto a un lado precisamente esto va a generar una de las de las historias y de las tragedias más más interesantes dentro de la mitología griega que va a ser la guerra de troya cuentan que cuando ocurrió la boda de de peleo y de tetis recordemos que peleos y tetis eran los padres iban a ser los padres de aquiles no se invitó a la discordia a la fiesta muy poca gente con criterio invitaría a la discordia a una fiesta pero lo cierto es que la discordia pues se presentó en la fiesta no invitada y en ese momento estaban hablando tres diosas entre ellas era atenea y afrodita pasando entre las tres llevando en la mano una manzana de oro del jardín de las espérides pues la la discordia dejó caer la manzana entre las diosas y dijo la frase a la más bella y además estaba escrita en la en la manzana por supuesto inmediatamente las tres diosas hicieron tener la fruta para ellas considerándose por supuesto cada una como la más bella precisamente de allí va a venir la famosa frase que muchas veces usamos en el lenguaje común de la fruta de la discordia bueno viene precisamente de allí de ese mito las diosas como no lograban ponerse de acuerdo pues por supuesto fueron a resolver el problema con el padre zeus y zeus muy prudente para no meterse en ese problema dicen que tomó las diosas y se apareció en una montaña y decidió que el primer mortal que encontrará sería el juez resultó ser ese mortal fue parís quien recordemos que había sido abandonado por por el rey de troya porque el oráculo había dicho que iba a ser el causante de la destrucción de la ciudad y le había sido cuidado por unos por unos cazadores a parís le tocó de manera intempestiva por lo tanto ser el juez en semejante concurso las tres diosas intentaron sobornarlo era le ofreció muchísimo poder la tenía y ofreció sabiduría que bastante falta que le hacía por cierto a parís y afrodita le ofreció a la mujer más bella parís le concedió el triunfo a afrodita por esa razón en muchas representaciones de esta diosa se le va a ver con la manzana en la mano y también por esa razón la manzana se convertirá en el fruto prohibido y en la en la mitología judeo cristiana va a aparecer eva con la fruta con la manzana en la mano precisamente también viniendo de este de este mito pues resultó ser que la mujer más bella del mundo era nada más y nada menos que elena elena que estaba casada elena que fue rectada por parís y elena que generó la guerra de troya que causaría tantas desgracias a tantos seres humanos el mito de de eris está este este mito relacionado con esta terrible diosa nos habla de muchísimas cosas en primer lugar no nos habla del peligro de la discordia y de cómo la discordia puede generar cosas tan terribles en los seres humanos cuando no saben cuando no la sabemos manejar nos habla también de que la discordia se va a valer de nuestros más bajos impulsos de nuestros más bajos instintos para lograr ponernos los unos contra los otros y también nos habla de que cuando los seres humanos no sabemos manejar sabemos ser prudentes ante la discordia podemos causar desgracias más allá de nosotros por esa razón cuidado cuidado con esta diosa cuidado con la diosa de la discordia que de una u otra forma ha perseguido tanto a la humanidad y tantos males nos ha causado de manera directa o indirecta a cada uno de nosotros y por otro lado también un último una última reflexión en algún momento determinado te toca ser juez y entre las cosas que te ofrecen te ofrecen sabiduría por favor elige eso gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!